El día de hoy les voy a contar cómo casi me humillaba este gallo pedorro que estaba bailando Cuando de repente aparecí yo ¡Hola amiguitos! Pero creo que el gallo no se esperaba que yo apareciera Se sorprendió tanto que empezó a insultar, merejoputa No sé qué le pasaba, en serio Yo intenté ignorarlo, pero al final, y cuéntame, terminó cacheteando Y yo pues me quedé en shock Vi que estaba moviendo su pata bien raramente ¡Ay sí, digo, cómo baila! Y me siguió cacheteando Literalmente yo solo esperé que terminara de mover las patas como que si estaban matando cucarachas Y hice lo que tenía que hacer Humillarlo de la manera más épica posible ¡Gracias!